y una tímida sierra enamorada que en nuestro Perú bello durmiente maravillosa de la hermosa tu piel es la marera hermosa Perúara pues no sabe cuál te vio proyección propicia la peluja que esconde en su sombra La venganza y traición, después de elaborar muerte a su pie de hogar, no es el único creyente, no es el pueblo, el hombre Jesús. El aire que queda en sus manos, la flor del pasado, su arroba de ayer. Nos dice Willy que no han oído, su canto aprendido en el atardecer. Rías, compañías, hermosas sierras, y sueños, playas, es mi Perú. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas, así soy delicada, como el vaso, el cristal. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas, así soy delicada, como el vaso, el cristal. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.